¡Operma! 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 Suena lindo con la colita al final. Que suena lindo con la colita al final le da como más carácter. ¿Vos? ¿Qué? ¿El nombre del entrevistado esta noche? Claro que sí, el licenciado José Martínez Hopelman. ¿Usted me está echando? No, porque tú estás... ¡Operma! ¡Operma! Eso no es así. No, yo dije porque era como según terminaba la colita. ¡Operma! Lo que pasa es que yo estoy en un tono y ella tengo otro. ¿Usted tiene que respetar a los invitados? No, pues así no. Usted puede decirlo, pero si es que no sabía que usted está tan desesperada. ¡Operma! ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Yo pensaba que Oppelman tenía una edad más avanzada. ¡Operma! ¡Operma! Es joven. Está joven, se ve joven el caballero. Oiga la voz. ¡Claro! ¡Cashi! Señora. Sí, aquí está ella, preciosa también. ¡Claro! 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 Mira, un 30 de agosto del 2017, un joven abogado y comunicador de San Francisco de Macorís, llamado Jerry Smith, se comunicó conmigo y me decía que buscaba ayuda para una familia que sufría de una niña que estaba desaparecida, embarazada. Hablé con él en ese momento, él se comunicó con la señora de Algiza y me trasladé a San Francisco de Macorís. ¿Cuántos días después del caso? La niña no había aparecido todavía, el cadáver no había aparecido. Aparecido. Y cuando llegaste al caso, los primeros pasos de investigación, ¿qué dieron traste contigo? No, al yo llegar al proceso ya se encontraba detenido Marlon Martínez y el mismo día que entré al proceso ya se encontraba detenida Marlin. Ok. Es decir, la investigación inicial ya estaba prácticamente cerrada. Lo que no había aparecido era el cadáver de mí. Los investigadores policiales y el Ministerio Público ya tenían consulta contigo y te hizo saber cuál era prácticamente el roce de la situación. No, al inicio el Ministerio Público y la Policía Nacional se mantuvieron bastante cerrados en respecto a dar información sobre el proceso. ¿Por qué? Es una acción normal del Ministerio Público y de la Policía en casos como esos en la República Dominicana, aunque la ley da posibilidades a comunicar los pasos de la investigación a los querellantes y a las víctimas. ¿Y tu sapiencia podría permitir que en el rostro de ellos o en lo que ellos expresaban tenía algún tipo de apego a ocultar algo? Mira, la República Dominicana es un país muy pobre y frente a esa realidad es un país con poca educación como consecuencia de esa misma pobreza. Sí. Raíz de eso es que nuestros investigadores, nuestros policías también forman parte de esa sociedad que tiene esas mismas carencias de educación, de falta de preparación y de falta de recursos. Nuestro proceso penal es un proceso que se hace mucho con muy poco. Es decir, la Policía Nacional hace de tripas corazón para tratar de resolver los procesos. En algunos casos dañan algunas cosas y en algunos otros resuelven las cosas muy rápido. Muy bien. ¿Cuáles fueron las primeras verdades que conseguiste con relación al caso? Bueno, lo que marcó el inicio del proceso fue las declaraciones del conserje del edificio que establecía que había mostrado un video a la señora Marlene Martínez de las cámaras de seguridad del edificio, donde se veía claramente Marlon Martínez arrastrar un saco y montarlo en el baúl de un carro, Toyota Corolla, que era de su propiedad. Oye, Marlon, ¿golpeó la cabeza de la joven o fue cuando venía con el saco y escalón por escalón su cabeza fue golpeada? Marlon Martínez es una persona muy grande y corpulenta. De hecho, no hubo ninguna evidencia o rastro de que arrastrara ese saco por las escaleras. Ok. Sin embargo, los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forense establecen que el golpe contundente que recibió Emi Peguero en la cabeza se dio en vida y que fue la causa de la muerte. Madre mía. Hay acciones donde un joven con experiencia novata muchas veces hace la acción que le presenta un mayor de edad, en este caso su madre. Hay muchas personas que entienden que la conducta de Marlon, antes de ese hecho, tenía una posición más firme, de mayor respeto, de mayor nivel. Pero que su madre fue conllevándolo a una situación que fue la fatal, que fue el culminar con la vida de esta joven. Tiene que portarte como un hombre, tiene que ser un hombre, si existe un muchacho, tiene que saber lo que va a hacer. ¿Eso es cierto? Bueno, según las declaraciones dadas a través de un anticipo probatorio que se aprobó en este proceso al señor Simón Bolívar Ureña Almanzar, llamado también Boli. Boli. Estableció que Marlon Martínez le habría dicho a su hijo que resolviera ese problema como fuere y que lo resolviese rápido. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede resolver un embarazo de cinco meses y medio rápido? Wow. Imposible. Entonces, ahí es donde entran las disposiciones entonces del artículo 59 y 60 del Código Penal Dominicano, donde establecen que aquel que por abuso de autoridad incitare la comisión de un crimen, pues será cómplice. Entonces, es ahí, en ese marco legal donde nosotros hemos encajado esa actitud previa de Marlon Martínez, tomando en consideración su actitud cuando se entera de la ocurrencia del hecho, que es trasladarse hacia la ciudad de San Francisco de Macorís, ordenar, retirar el cadáver de donde había sido tirado y ocultado, esconderlo en una finca que se encontraba bajo su poder, ordenar pagar, ordenar sedar a Marlon, ordenar limpiar el apartamento, robarse los videos del apartamento y llamar una rueda de prensa para decirle a la opinión pública nacional que ella, conjuntamente con su hijo, en ese momento era subdirectora de pasaportes, en una actitud responsable, según ella, entonces le pedía a Emily que por favor regresara, que la estaban esperando con los brazos abiertos, a sabiendo a ella ya que la tenía muerta en el baúl de un carro, en una finca que era de su poder, una niña de 16 años que llevaba en su vientre al hijo de su hijo, que era su nieto, o sea que es una actitud totalmente deleznable, criticable, que ha lacerado de manera profunda a la sociedad dominicana y que nos enseña cómo los padres deben comportarse frente a actitudes y acciones que cometan los hijos. Oye, licenciado Operban, vienen muchas preguntas, una secuencia de preguntas que tengo que hacerlas con el conocimiento que tú tienes de esta situación. Bueno, cuando tiene en tus manos las fichas, el protagonista derecho contiene al Bori y tiene que permitir que se haga negocio con él para que dé a conocer la veracidad interna de este caso. ¿Esto molesta tu parte defensiva o tú estás de acuerdo con esos fines que ya son constituidos en leyes internacionales y nacionales, que se puede hacer un tipo de negociación con una persona que pueda dar veracidad a una situación como esta? Miren, la mayoría de crímenes complejos se resuelven a través de ese tipo de figuras como la aplicación de criterios de oportunidad, etc., que están definidos en la ley para personas que han tenido una participación menor en la comisión de un hecho que, trayéndolo del lado del investigador, pueden dar luz a poder recrear esa verdad jurídica que es la función del acusador, recrear esos hechos a través de las pruebas, evidencias que puedan ser recopiladas de conformidad con la ley, para entonces uno recrear ese suceso porque nunca estuvimos ahí. Sin embargo, hay veces que hay que dejar algo en el camino para poder llegar al objetivo principal. En este caso, se tuvo que tomar la decisión, penosa decisión, una decisión difícil, pero que tenía como resultado el fin ulterior, que era tener evidencias suficientes y claras para poder sancionar de manera drástica y contundente a los actores principales de este proceso y, lamentablemente, teniendo que dejar a esa persona de lado, pues, fortalecimos nuestro proceso de cara a un juicio que ya el día 14 continuará. Oye, Marlon estaba en Santo Domingo, llegó a San Francisco de Macorís. ¿Dónde estaba Marlon y el cadáver cuando ella llega a San Francisco? Bueno, Marlon se integró a la búsqueda de Emi Peguero a las 1 y 30, 2 de la tarde. Muy bien. Del mismo 23 de agosto. Oye, ¿cuándo Marlon llega a San Francisco de Macorís? Recoge a Marlon y se reúne con su hermano, Henry. Henry. ¿Y ella tenía conocimiento de que la joven estaba muerta? Es correcto. ¿Antes de llegar a San Francisco? Es correcto. ¿Y cómo tuvo conocimiento? A través de las llamadas telefónicas, se logra establecer una comunicación constante entre Marlon y Marlon. Oye, ¿y dónde Marlon llegó el cuerpo sin vida? Lo tiró en el puentecito de Colón. Es un puentecito que se encuentra aproximadamente a 15, 14 minutos de la residencia donde vivía el edificio Neftalín. O sea, que después que la mató y rescató ese sagrado momento para la persona fallecida y también no la subió en un puente. La tiró en un puente, eso es correcto. ¿Y la buscó después? ¿Y la buscó después? La buscó esa misma madrugada, en horas de la noche, de la madrugada del día 24. ¿Y quiénes la buscaron? La buscó él conjuntamente con Simón Bolívar Ureñal Manzar. ¿Boli? Así es. ¿El Bolí, entonces, es que tiene la experiencia para trasladarla donde? La llevan a una finca que estaba bajo el control de Marlin Martínez en el Algarrobo de Moca. ¿En esa finca Marlin fue? Marlin estaba ahí. ¿Estaba en la finca? De ahí, ahí Marlin ordena a Simón Bolívar Ureñal Manzar que vaya con Marlon a retirar el cadáver de ahí. ¿De la finca? Sí, ellos estaban reunidos previamente ahí, antes de enviar. ¿Y en algún momento Marlin durmió en esa finca y el cadáver también estaba en la finca? Sí, durmieron ahí todos. Eso es así. Salieron muy temprano hacia San Francisco de Macorís, tipo 5.30 de la mañana. ¿El seguimiento de la policía y los investigadores en ese momento estaba céfalo? ¿No existía? Yo no puedo afirmar eso con realidad comprobable. Se supone que la inteligencia debe de sobrevular las ideas que tengan ellos. Es lo que yo percibo. Mire, mire qué pasa. Como le decía, la Policía Nacional trata de, con sus recursos limitados, ponerse en el lugar necesario para resolver los procesos. Muchas veces eso no es suficiente por su poca experiencia o por la falta de conocimiento de la técnica del proceso penal. Hasta dañan evidencias y pruebas de los procesos. En este caso ocurrió igual. Música ¡Suscríbete al canal!